5 razones para no tener un pastor belga. 1. Buscas una mascota familiar. Pueden ser muy buenos perros familiares, pero solo bajo ciertas condiciones, puesto que no funcionan como lo haría un perro mixto o un golden retriever. 2. Tienen energía ilimitada. Son perros de acción que requieren de 3 a 5 horas de ejercicio y entrenamiento diario. Les fascina estar involucrados en actividades físicas de alto rendimiento. 3. No son perros de apartamento. Necesitan un patio donde pueda correr y brincar, como tienen mucha energía no se pueden contener en un apartamento donde es casi seguro que se van a aburrir. 4. No tienes experiencia con perros. No son para dueños novatos debido a que requieren mucho trabajo, y esto puede frustrar a personas inexpertas que no los entienden, ni saben cómo cubrir sus necesidades. 5. Tienen una mente muy activa. Son altamente inteligentes, pueden resultar fáciles de entrenar si se hace de manera correcta, de lo contrario, pueden desarrollar serios problemas de ansiedad.